Dicen por ahí que lo mexicano es naco. Dicen por ahí que lo mexicano es chino. Señoras y señores, con ustedes, los dos nacos y los más chidos, la botellita de carajo. Dicen por ahí que lo mexicano es chino. Dicen por ahí que lo mexicano es chino. Dicen por ahí que lo mexicano es chino. Era un gran campeón, era un gran campeón, por eso luchaba tanto Era de Nogal, era de Nogal, era de Nogal el santo Era un gran campeón, era un gran campeón, por eso luchaba tanto Santo, Santo, Santo Santo, Santo mío Santo, Santo mío El santo dijo sin su naves, lo dijo sin pecelo Que ha bajado San Pedro pa' aplicarle sus naves Y se nos fue el santo al cielo Y se nos fue el santo al cielo Y se nos fue el santo al cielo Santo, 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 Santo Y se nos fue el santo al cielo Santoro 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 Botellita de Jerez Gracias ¡Gracias, carnales!